Estamos en las finas de España 1-0, 1-0 Como siempre Pinchito moruno Vamos a ver ¿No naran a solo holandeses? 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 Hemos venido cabreados, así que... Porque esto explica con un libro abierto, hija La vuelta que hemos dado es carteras, por tu culpa Corto una leche Corto una leche, picoquina es una quina No pico ni polla Polla, es vinagre Pero no haciendo picoquina, eh La que me está dentro de la calle Que picoquina, picoquina ni polla Si, pico nabo Y picoquina Yo digo, picoquina ¿Qué es eso? Es picoquina, no picoquina Ella no dice picoquina Pero no, picoquina ¿Encima tiene más gusto de ponerle ese nombre al bar? O anda Yo sé que hemos perdido a Portugal Pues vuestra culpa es la mitad del partido Y eso lo va a entrar después Ya han perdido 14 minutos, no la mitad del partido Pues vuestra culpa ¿Puestra culpa? ¿Puestra culpa? Pero nosotros por lo menos que los niños de Madrid estamos cansados Pero nosotros que estáis aquí porque llegáis tarde No se llega tarde No se llega tarde ¿Y qué? No llegáis tarde Yo me fui a la otra de arriba Pensando que era la otra de arriba Manía de gastar, de españoles de gasto tarde Fuera tío Fuera cojones Fuera ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Va! ¡Aaah! 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 ¡Una bubada cuarta! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!